Me lo habéis pedido y aquí os lo traigo, contornos de ojos con péptidos. El primero que os quiero enseñar es este de Skin Integra, que lleva una bomba de activos y entre ellos péptidos. Aquí tenéis, lleva un poquito de todo, desde derivados a la vitamina C, derivados del retinol, pero sobre todo lleva también péptidos y lleva activos calmantes y activos que nos van a ayudar a mejorar la función barrera de esta piel tan sensible. La verdad es que a mí me está gustando mucho, llevo ya como 6 meses usándolo y por la mañana normalmente es el que me pongo y me encanta. El siguiente no puede ser de otra marca que Segle Clinical, su contorno de ojos. Su fórmula es más sencilla que la anterior, pero destaca que lleva cafeína, lleva activos hidratantes, maloe vera, manteca de carité, lleva activos que también ayudan a estimular la circulación y a mejorar la inflamación y sobre todo lleva péptidos con efecto Botox-like, que es lo que todas queremos en nuestra vida. Y por último no podía ser otro que el contorno de ojos de Dr. Arturus Alba. Este contorno de ojos sin duda es el más completo, en su fórmula lleva ácido tranexámico, vitamina K, retinol, cafeína y lleva el Damae. Sí, lleva el Damae. Así que no solo nos va a ayudar a tratar la bolsa oscura, la inflamación, sino también las arrugas. La verdad es que es muy completo. Cualquiera de los tres que os he enseñado valen muchísimo la pena y nos van a ayudar no solo a tratar la pigmentación, las arrugas y la inflamación, sino también nos van a ayudar a tratar las arrugas de forma bastante inmediata, ya que lleva péptidos que ayudan a alisar un poquito. Por lo tanto, con el uso continuado, en pocos días notarás sus efectos. Y para más tips, sígueme.